supongo la idea es lo que estás contando no es una película que nace de unos problemas reales pero queremos hacerlo a través de la comedia para que la gente pase un buen rato es una y es una comedia donde es un retrato pues tanto de una familia como de un cantante joven como de una persona más madura no que queríamos que este problema digamos de la autoestima de estos complejos l se retratará a través de varias generaciones de personas y le hice retratar de una forma que te lo pases bien que te rías que disfrutes mucho y que luego salgas pensando yo tengo también mis complejos y como altura ella actuaría yo ante estos complejos yo me di cuenta que mucho más de lo que yo pensaba porque nosotros la idea de la película nace de un titular que nos llevó mucho la atención de que medio millón de personas van cada año a estambul a ponerse pelo entonces a partir de ahí dice esto es muy importante para la gente cuando estás dispuesto a pagar un dinero que es importante y a someterte a una intervención quirúrgica creo que el problema no es una cosa superficial sino que probablemente te condiciona tu vida no es lo que sí que me di cuenta entrevistando a muchos de los pacientes que se sometían a estas intervenciones es que para ellos les acomplejaba muchísimo de hecho que hablo de casos de una persona que me dijo ya con 30 años de pronto su novia que llevaba 15 años con ella la vieja porque empezaba a perder pelo otra persona que me decía que tenía auténtica fobia en entrar a los ascensores pues tenían el espejo de detrás y delante le reflejaba la coronilla que nunca se le había visto entonces empiezan a pensar pero esto te condiciona tanto en tu vida real y dice sí sí lo bueno que ahora bueno pues hay una solución fácil que la gente se la puede aplicar y no entendemos la película como una crítica a quien lo hace a quien no lo hace sino como que cada uno tenga la libertad suficiente como para afrontar su vida y su autoestima y su felicidad infelicidad como que sí 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 además eso llamase ese proceso nosotros en las entrevistas nos dimos cuenta que el hombre cuando empieza a perder pelo primero empieza pues que se peinan a sagastia cruzarse que si ponerse para adelante ponerse para atrás y todos hemos pasado cuando empezamos a clarear pues vamos a ocultarlo de alguna forma en la segunda fase ya cuando no hay forma de ocultarlo pues bueno ahí hay esta alternativa no una alternativa que hace años era del deportista famoso del presentador famoso pues porque era una alternativa muy cara muy costosa y con técnicas complejas y ahora afortunadamente con la tecnología ha hecho que se democrática y que de pronto un día veas a tu vecino calvo y te encuentres un día con un pelo que digas que a ti que te ha pasado y que pues bueno que está en turquía y eso está ocurriendo a mí me ha ocurrido de gente cercana que yo los conocía como calvos y de pronto verles y decir madre mía no puedes ocultar impresión no 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 además cuando estás hablando con ellos estás todo el rato mirando arriba entonces es como una cosa que tienes que decir bueno voy a ver y yo voy a coger esa deformación en las entrevistas que hacía pacientes era se te va automáticamente la mirada a la frente y dice no macho mira los ojos eran naturales era antinatural y ahora lo bueno es que es difícil te tienes que fijar mucho y luego lo que es curioso es que depende la idiosincrasia de la cultura que ocurre mucho también con la cosmética las operaciones femeninas es decir los españoles son muy de ocultar llegamos sus intervenciones la mujer se puede operar los pechos es como y sin embargo pues le llamó la atención culturas árabes o latinas son más de vamos a no tienen ninguna ningún pudor a la hora de mostrar incluso es como un símbolo como de estatus o de tal que se han operado no ya que este mundo es un poco complejo exacto pues ahí ahí yo fui viendo las naciones por una gente estando en turquía estuve en cuatro clínicas diferentes pues un poco haciendo el research hacen por la documentación antes de por escribir el guión no y me di cuenta de eso que depende la nacionalidad uno lo expresaban de una forma sin ningún pudor y las entrevistas que yo hacía pacientes me da más fácil encontrar gente dispuesta a hablar de ciertas nacionalidades que gente de otra que era como no no queremos hablar de esto ni si nosotros nosotros antes de escribir mis anteriores películas perdiendo el norte y siempre tenemos un proceso de ese éxodo de inmigrantes de españoles que se iban a alemania y a países del norte nos pasamos tres cuatro meses entrevistando a gente que va allí nosotros siempre partimos de los millones de la realidad yo siempre digo que yo la comedia me ha dado muy en serio entonces si no tengo un conflicto real que yo conozca me es muy difícil escribir sobre ello porque él no quiero escribir el chiste por el chiste y aquí nos ocurrió lo mismo pues estuvimos como cinco meses documentándonos yo viajé a estambul entrevisté a españoles que todavía no habían ido entrevisté españoles allí y un poco ya sabiendo el perfil y todo ya nos ponemos a escribir o sea queremos tener muy claro la historia que vamos a contar antes de ponernos es no 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 el casting digamos de los más frescos que he hecho porque hay muchas veces que yo escribo pensando en el personaje de carmen machi o en actores con los que trabajo muy a menudo este fue un poco sin sin poner sin poner cara porque además yo inicialmente cuando empecé en el proyecto yo pensaba en proyectos en actores de acalvos pensaba en típico todo el mundo dice con lo fácil lo tienes con javier cámara porque te complican la vida y luego en los castings pues salieron esas combinaciones de nene con pamudo que están maravillosos y de pronto de generar son estos y de pronto le metían podías escoger a gente con menos pelo porque nos complicaría es un poco menos la vida y entonces a partir de lo bueno es que la gente afecta especiales pues hizo esa labor tan maravillosa es que eso era muy importante para nosotros y el equipo de efectos especiales con varios joyas con tal las sesiones de trabajo de 34 horas previas que hacía hasta que la calva quedara perfecta sacado tiene que aguantar primeros planos y hay películas en cuanto veo el truco me salgo de la película me salgo de la historia y entonces les insistía mucho no podemos permitirnos un solo plano que nos delate porque entonces si ya estoy a un plano el resto aunque no esté te lo imaginas el el truco y yo creo que lo bueno el trabajo este es que está muy bien hecho y refleja todo el proceso desde que una persona empieza a perder pelo hasta que se opera y los frutos que trae no pues eso es agradecer al equipo que he tenido muy buenas y nacho velilla y os invito a todos a ir al cine a ver por los pelos un abrazo muy grande para todas las personas y todos los espectadores de movies bueno